Me encuentro frente al edificio donde hace unos años, década de los 70 y 80 aproximadamente, ocurrió uno de los fenómenos paranormales aquí en la provincia de Zamora, calle Hermanos Pinzón. El testigo fue José María de Vicente Toribio, policía de aquí de Zamora, el cual recibió la visita de una señora mayor, su hija, en comisaría pidiendo ayuda sobre uno de los sucesos que le estaba ocurriendo en casa. Y es que recibían, caían llaves de la nada, o escuchaban golpes, ruidos, y sucedían fenómenos paranormales. Resulta que José María no le creyó en un principio, pero cuando vio que estas personas estaban muy asustadas, ya le cogió un poco de creencia y empezó a creer en estos testigos. En uno de estos pisos, desconozco cuál es, sé que es uno de los de la parte de arriba, exactamente desconozco cuál de todos, sucedió uno de los fenómenos paranormales más conocidos aquí en la provincia de Zamora, y cuando estuvo José María en el propio piso, pudo observar desde otra zona del piso donde se encontraba, después de haber hecho una gran inspección, que es unos ruidos muy fuertes que estaban ocurriendo. Resulta que los pájaros que tenían en la jaula estaban revoloteando, y es cuando la señora decía que ahí empezaba a comenzar algo. Después de que los pájaros se alborotasen, consiguió escuchar un ruido súper fuerte dentro del piso, de la parte de atrás donde se encontraba, donde los muebles se movían solos, y se había desplazado un mueble de unos 50 centímetros aproximadamente de la pared. A partir de ese momento, José María de Vicente, ex inspector de policía, asustado y viendo de lo que había ocurrido, que no había nadie en la casa, y que ese mueble castellano estaba lleno de libros y era imposible moverlos una persona sola, empezó a sentir un poco de terror y pánico, y fue entonces cuando de repente las persianas del edificio empezaron a moverse, levantándose unas y bajándose otras. A partir de ese momento, José María decidió salir del bloque, y justo a la hora de despedirse, estaba la señora, la hija y el niño. Resulta que el niño salió despedido hacia el inspector de policía, el cual lo cogió de manos y el niño decía que lo habían empujado unas manos invisibles. José María se llevó a esta familia de este bloque, de la calle Hermanos Pinzón, se la llevó y la hospedó en un sitio donde podían alojarse y pasar la noche con las monjas. Al día siguiente vino al edificio y se encontró, aparte de compañeros de trabajo, e incluso al párroco, creo que de aquí de los bloques. El párroco hizo unas bendiciones a esta casa y a partir de ese momento se supone que no ocurrió nada más. Resulta que una de las personas que ha vivido en este edificio, tiempo más tarde, tuvo también como una especie de aparición. Es decir, ella se encontraba durmiendo y vio como una especie de iluminación dentro de lo que es el pasillo. Por lo tanto, parece ser que han seguido ocurriendo ciertos fenómenos paranormales en este bloque, es decir, en el último piso de todo este bloque. No sé exactamente cuál es, como os he comentado, de todos, pero bueno, aquí tenéis uno de los casos paranormales que han ocurrido en la provincia de Zamora. Un saludo para todos. Si queréis más información, la tenéis en mi página web www.omnispain.com Soy Nando Domínguez y espero que os haya gustado esta historia.